De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen débil Unas gorritas de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven nadie al dobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Me río trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le de un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l depa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Sigma Records Empieza SM Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen débil Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven nadie al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, 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 fue Retire Otro peor, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l depa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sal Regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha Que no habla de orquí Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor Son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' el depa Ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando Perry How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flowers I see no Gracias por ver el video. 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 Me dicen TQM cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JL, siempre oloroso, le lavo, me quiere, haciendo feria, consignada y va ni viene. Arriba la mafia abierta. Gracias por ver el video. Arriba la mafia abierta. Sigma Records. Aquí seguimos generando, pariente. De Psycho Bunny o de Burberry. Fumando pura mortita cherry, super dorada, cacha de zanjuda, las morras fresas me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven a de ando, voy metiendo goles, y en el putero me dicen el baby. Me dicen TQM cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JL, siempre oloroso, le lavo, me quiere, haciendo feria, consignada y va ni viene. A huevo viejo, y pura, fue, sal, requiere. A huevo viejo, como siempre a la verga, y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Me río Trucha, que no habla de Oki, y esta princesa pide que le dé un kill. Cinco redondas, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa, ya ando bien Travis, traiganme a la Kylie. Me dicen TQM cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JL, siempre oloroso, le lavo, me quiere, haciendo feria, consignada y va ni viene. Arriba la mafia abierto, Sigma Records, empresa SM. Arriba la mafia abierto, Sigma Records, empresa SM. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Super dorada, cacha de Sanjuda, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven ahí al lobo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen TQM cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JL, siempre oloroso, le lavo, me quiere, haciendo feria, consignada y va ni viene. Me dicen TQM cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JL. Me río trucha, que no habla de orquí, y esta princesa pide que le dé un kiss. Sin corredor, son los anillo, sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepa, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen TQM cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JL, siempre oloroso, le lavo, me quiere, haciendo feria, consignada y va ni viene. Arriba la mafia abierta, Sigma Records, empresa SM. Arriba la mafia abierta, Sigma Records, empresa SM. Arriba la mafia abierta, Sigma Records, empresa SM. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Súper dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven ahí al lobo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen TQM cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JL, siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y va ni viene. A huevo viejo. Y pura fuerza requiere. Otro perro, como siempre a la verga, y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Me río trucha, que no habla de Oki, y esta princesa pide que le dé un kill. Cinco redondas, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen TQM cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JL, siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y va ni viene. Arriba la mafia, bien. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry otrucha que no habla de orquí Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto C-Mal Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Haciendo ferias como si nadie va ni viene De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven adiando, voy metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene